Entonces, pues para empezar tenemos que el mundo cambia y de esto no se escapa la medicina. Nosotros en la medida en que la tecnología va avanzando tenemos más herramientas para poder enfrentar mejor los retos que tenemos los clínicos frente a nuestros pacientes y frente a las poblaciones y definitivamente la hipertensión arterial no se escapa de ello. Es por eso que hoy en día la monitoría de presión arterial de 24 horas, más popularmente conocida como MAPA, se ha puesto, digamos que como un método importantísimo para el diagnóstico y seguimiento del paciente hipertenso. Obviamente con sus indicaciones que tienen que ver más que todo con los temas de eficiencia que con los temas de eficacia en cuanto al diagnóstico y manejo de la presión arterial. Sin embargo, vamos a ver que idealmente este es un método que deberíamos utilizar en la mayoría de nuestros pacientes. Tomado del libro del doctor Dagnor Aristizábal, que no por hacerle promoción, que es uno de nuestros mentores, una de las personas que más conoce hipertensión arterial en 24 horas y los invito a leer su libro, que se llama Alteraciones de la regulación en la presión arterial, evaluación hemodinámica e implicaciones clínicas, pues sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad aterosclerótica y sus complicaciones. Obviamente es un problema de alto impacto social y económico que genera gran discapacidad, mortalidad de origen cardiovascular y una alta carga de enfermedad en todo el mundo. Por eso la detección precoz de pacientes predispuestos a desarrollar hipertensión arterial permite la introducción de estrategias tempranas para el tratamiento en cualquiera de las modalidades con el objetivo de retrasar la aparición de enfermedad cardiovascular, el daño renal y prevenir las complicaciones, que es el objetivo fundamental del buen manejo del hipertenso. Prevenir la enfermedad cardiovascular, el daño renal y todas las complicaciones. Yo diría que en este momento no existe un método no invasivo, tan práctico, útil, eficiente y eficaz, pues que nos brinde a nosotros una información tan amplia para la toma de decisiones diagnósticas y sobre todo tan precisa en el tema de la hipertensión arterial. Es un requisito indispensable definitivamente para determinar el fenotipo intermedio de hipertensión arterial. Ahorita más adelante hablamos un poquito sobre fenotipos intermedios. Una de las razones de la imprecisión en la toma casual de presión arterial por el personal de salud es pues que la toma casual es una medición puntual de la presión arterial. O sea, lamentablemente, digámoslo de alguna manera, lamentablemente las guías y la mayoría de los grandes estudios están hechos con toma puntual de consultorio, pero la toma puntual de consultorio falla, por ejemplo, en el diagnóstico de la hipertensión arterial de bata blanca. Falla también el diagnóstico de la hipertensión enmascarada y en la detección de factores de riesgo no tradicionales asociados a hipertensión arterial, como son el incremento de las cargas presoras diurnias, la alteración del ritmo circadiano. Y hoy en día, pues la monitoría de presión arterial de 24 horas es el método validado para hacer diagnóstico de estos fenómenos y demuestra, por ejemplo, claramente cómo es imprecisa la medición de la toma casual del consultorio. Alguno me dirá, bueno, y el automonitoreo de presión arterial en casa, digamos que aumenta la sensibilidad y la especificidad, pero se nos queda por fuera de la medición la presión arterial durante la noche. En esta gráfica que les estoy presentando allí, si ustedes la están viendo, que aparece en esta revista y hecha por estos italianos, los doctores Mancia y Verdeckia, podemos ver cómo a través del análisis de las tomas de la monitoría de presión arterial de 24 horas nosotros podemos detectar el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular con cifras de presión arterial mucho más bajas que las encontradas en la toma de presión arterial convencional de consultorio. Bueno, con respecto a esta situación, aquí podemos mirar, ustedes van a ver que hay cosas que no podemos encontrar en la toma casual del consultorio ni siquiera en el automonitorio de presión arterial en casa. La monitoría de presión arterial de 24 horas nos permite establecer el exagerado aumento de la carga de presión arterial en la mañana, nos permite evaluar la variabilidad de la presión arterial durante el transcurso del día y nos permite evaluar el patrón o ritmo circadiano de la presión arterial para detectar si hay alteraciones no zoológicas en el ritmo circadiano, como la aparición de aumento de la presión arterial durante la noche con relación al día, lo llamado RISER, o una pérdida de la caída fisiológica nocturna, que son los llamados NORDIPER. Se ha establecido que en los pacientes que tienen tanto un exagerado de aumento en la carga de presión arterial durante la mañana, aumento de la variabilidad o cambios en el ritmo circadiano tienen una mayor activación endotelial, coronación del endotelio, un mayor aumento de la actividad renina, angiotensina, aldosterona, del nervio simpático, incremento mayor de la refección de sodio, disfunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación, rigidez de la pared arterial, que se traduce en mayor incremento de daño sobre órgano blanco y obviamente en progresión de la enfermedad cardiovascular y progresión de la enfermedad renal. Nosotros con la toma casual del consultorio no podemos evaluar estos factores. ¿Cuáles son las indicaciones convencionales de la monitoría ambulatoria de presión arterial de 24 horas? Uno, para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Documentar sospecha de hipertensión arterial de bata blanca. Ustedes saben pues que la hipertensión arterial de bata blanca, digamos que de manera gruesa se define como aquel paciente que tú lo encuentras hipertenso en el consultorio, pero que en las tomas en la casa puede estar normal. Se le hace una monitoría de presión arterial de 24 horas. Ahora lo vamos a revisar en las gráficas, en las curvas que les voy a mostrar y encontramos cómo el comportamiento de la presión arterial es normal durante el día, pero cuando se acerca al consultorio o cuando está en el consultorio el paciente eleva su presión arterial. Tenemos también el diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada, que es aquel paciente que nos llega al consultorio, le hacemos una buena toma de presión arterial teniendo en cuenta todas las medidas para que la presión arterial se pueda tomar de manera apropiada. Y el paciente hace unas presiones arteriales normales en la medición, pero nos cuenta que ocasionalmente se ha encontrado hipertenso en la casa. Le hacemos una monitoría de presión arterial de 24 horas y efectivamente es hipertenso. También nos sirve en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial resistente al tratamiento, como ustedes saben, definida por la falta de control en los valores aislados en la consulta, utilizando tres o más medicamentos, siendo uno de ellos un diurético. Obviamente nos sirve para evaluar la eficacia del tratamiento durante 24 horas y adecuar el manejo. En este punto es muy importante porque a nosotros nos permite establecer, de acuerdo a la farmacodinamia de los medicamentos, cuál es la mejor hora para administrar cada uno de los medicamentos antihipertensivos y así poder lograr un mejor control de la presión arterial durante las 24 horas. También en la sospecha de hipertensión nocturna, especialmente en los pacientes que tienen amnidad del sueño, en la evaluación de hipotensión postural, evaluación autonómica, posprandial o inducida por fármacos. A nosotros se nos hace con alguna frecuencia la consulta de pacientes que hacen mucho deporte y que se marean durante la comida. Están comiendo y nosotros sentimos como un poco de mareo una hora, dos horas después de comer. Hacemos una monitoría de presión arterial de 24 horas y encontramos hipotensión posprandial en pacientes, sobre todo pacientes deportistas, que tienen frecuencias cardíacas bastante bajas, ahora a propósito del fallecimiento del futbolista Avalanta del Deportivo Cali. La monitoría de presión arterial es muy útil, sobre todo en este tipo de pacientes deportistas también. Bueno, nos sirve también para identificar patrones anormales de presión arterial durante las 24 horas. Aquellos pacientes que tienen solo hipertensión arterial diurna o solo nocturna, hipotensión posprandial o deshiesta, presencia de alteraciones en el ritmo circadiano o la caída nocturna o hipotensión ortostática. Y algo que vamos a hablar ahorita más adelante, calcular el gasto cardíaco por métodos no invasivos. Obviamente tiene utilidad en el síndrome de amnia y hipomnio obstructiva del sueño, en las pacientes embarazadas, muy importante en pacientes embarazadas, sobre todo en aquellas en las que se sospecha hipertensión inducida por el embarazo o que pueden eventualmente tener factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Tiene una validez muy importante, ahorita vamos a hablar un poquito de ello. En los pacientes diabéticos, sin lugar a dudas, en pacientes con falla cardíaca, pacientes con estados sedematosos asociados a hipertensión arterial, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, adultos mayores, pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes que están presentando hipotensión. Hemos tenido muchos casos de pacientes sobre tratados, sobre medicados que tienen hipotensión, sobre todo pacientes adultos mayores que hacen vértigo, mareos, sintomatología neurológica, debilidad, y encontramos que están sobrecontrolados, pero cuando llegan a la consulta, aparentemente su presión arterial está normal. Esta es una variedad de hipertensión arterial de bata blanca con un sobrecontrol de la presión arterial. En pacientes coronarios también tienen una utilidad muy importante. En cuanto a las ventajas, pues aquí están prácticamente todas las ventajas. Tal vez no se las voy a mencionar, pero sí quiero hacer énfasis en que, digamos, los valores obtenidos en la monitoría de 24 horas son ajenos a la mente asistencial, lo que es especialmente importante en el estudio de las variedades de hipertensión arterial de bata blanca y de hipertensión arterial enmascarada. Es muy importante, y vengo hablando ya de esto, analizar la variabilidad de la presión arterial. La variabilidad, como sabemos, los pacientes que tienen una mayor variabilidad de la presión arterial tienen un mayor riesgo cardiovascular. Y esto, yo les digo a mis alumnos que se comporta como el ariete. El ariete era aquel pontón que utilizaban para derribar las edificaciones, las puertas de las edificaciones fortificadas de los castillos en la Edad Media. La función del ariete es tomarlo, echarse para atrás y darle golpes a la puerta hasta tumbarla. Si usted coge un ariete y lo empuja solamente contra la puerta, pues el daño a la puerta va a ser menor. Y pasa lo mismo con la presión arterial. Cuando la presión arterial es muy variable, sube y baja la presión arterial, produce un daño en la telidad mucho mayor que aquel paciente incluso que tiene cifras por medio muy semejantes, pero tiene la presión arterial muy sostenida. Algo muy parecido a lo que pasa con la variabilidad glucémica. Entonces, cuando la presión arterial tiene una variabilidad muy importante, es mucho más nocivo que aquel paciente que tiene cifras por medio muy semejantes y tiene una variabilidad menor. Nos permite, pues, analizar otros predictores de mortalidad. Nos permite adecuar el tratamiento de acuerdo, como les decía ahora, a la farmacodinamia de los medicamentos. Nos permite también el análisis de carga de presión arterial y su relación con el índice hiperbárico. En este sentido, digamos, hemos tenido algunas controversias con los cardiólogos. Para nosotros, como el objetivo de la presión del diagnóstico de hipertensión arterial es encontrar tempranamente la hipertensión arterial, pues nosotros sí le ponemos mucho cuidado a las cargas de presión arterial y no solamente a los promedios. Algunas personas solamente diagnostican hipertensión arterial a través del mapa analizando los promedios de presión arterial y olvidándose de las cargas. Nosotros podemos tener pacientes con cargas elevadas por encima del 40% de las tomas determinadas superiores al valor considerado como normal, pero con promedios normales. Y podemos estar obviando un diagnóstico de hipertensión arterial. Los pacientes con promedios normales de presión arterial en la monitoría de presión arterial, pero con cargas elevadas, tienen que tener especial valoración y especial seguimiento por el clínico para detectar tempranamente la presión arterial y modificar los factores de riesgo que pueden generar hipertensión arterial a la postre. Bueno, ¿cómo se interpretan los datos y resultados? La monitoría de presión arterial tiene criterios de diagnóstico. Uno por promedios, que era lo que estamos hablando. Entonces, se establece que cuando los promedios diurnos son mayores de 135-85, se hace diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando en la noche están por encima de 120-70 o cuando en las 24 horas están por encima de 130-80. Lo que hablábamos de las cargas, se consideran normales las cargas de presión arterial cuando menos del 20% de ellas están por encima del valor considerado como normal para la fase del ciclo que estemos evaluando o para las 24 horas. 20-30% cuando son borderline y más del 30% de las cargas anormales se consideran cargas positivas como un criterio secundario de hipertensión arterial. En algunas guías, sobre todo en algunas guías pasadas, se considera que más del 40% de las cargas se consideran anormales y hace diagnóstico secundario de hipertensión arterial. Elevar el porcentaje de cargas hace más específica la medición, pero menos sensible. Y aquí tratamos de que tenga también una buena sensibilidad el mapa para poder intervenir oportunamente el paciente. Nosotros evaluamos en la monitoría de presión arterial la caída fisiológica de la presión arterial durante la noche. De acuerdo a la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, se considera que una caída normal de la presión arterial durante la noche es cuando la presión arterial se reduce en la noche entre el 10 y el 20% de los valores obtenidos en el día. Se considera que esta caída es reducida o atenuada cuando está entre el 1 y 10%, se considera que no hay descenso o aumento cuando no se reduce la presión arterial o aumenta. Cuando aumenta se considera que es un DIP invertido y se considera DIP extremo cuando se reduce más del 20% de los valores en el día. Estos dos, tanto el RISING como el DIPING, requieren estudios adicionales como, por ejemplo, hacer una polisomnografía o estudios sobre todo del DIP extremo de su eficiencia coronaria. Para el análisis de la lectura, pues nosotros debemos tener que más del 70% de los registros deben ser válidos, perdón, más de 70 lecturas como mínimo y el 85% de los registros en cada una de las fases y en la totalidad del mapa. Si esto no es así, debe repetirse la monitoría de presión arterial de 24 horas. Aquí abajo en estos cuadros está pues lo que ya les manifestaba, el análisis de los promedios, el análisis de las cargas y el análisis del ritmo circadiano, que son los elementos básicos que uno debe interpretar en la monitoría de presión arterial. Otra cuestión que nosotros analizamos en la monitoría de presión arterial es ver el tipo de curva. Y se ha llamado, digamos, de manera arbitraria, no porque sea específicamente por activación del sistema simpático únicamente, a las curvas de dos tipos generales. Una curva de tipo adrenérgico, cuando la frecuencia cardíaca promedio medida en la monitoría es más de 80 por minuto y no adrenérgica, es decir, que prima un componente más vasoconstrictivo cuando la frecuencia cardíaca es menor de 80 latidos por minuto. Esto tiene implicaciones en la decisión terapéutica, porque en el primer caso, en los casos adrenérgicos, probablemente le vaya bien a un paciente si no tiene contraindicación con un beta bloqueador o con un antagonista de los canales del calcio de tipo no dihidropiridínico. De acuerdo a la monitoría de presión arterial, se han definido los fenotipos clásicos. Entonces, tenemos un paciente, tenemos estos fenotipos que ustedes encuentran acá, un paciente que es normotensión sostenida, es aquel paciente que tiene presiones arteriales en el consultorio normales y los promedios de presión arterial de 24 horas son menores de 130 a 80. Hipertensión de bata blanca, las presiones arteriales en el consultorio están elevadas con promedios de presión arterial de 24 horas, que son normales. Hipertensión enmascarada es aquel paciente que tiene presiones arteriales en el consultorio sin elevación y el promedio de la presión arterial de 24 horas es mayor de 130 a 80 o el promedio diurno está mayor de 135 a 85. Se llama fenotipo de hipertensión sostenida cuando las presiones arteriales en el consultorio están elevadas y el promedio de presión arterial de 24 horas es mayor de 130 a 80 o el promedio diurno mayor de 135 a 85. Se llama hipertensión arterial nocturna cuando el descenso nocturno es menor del 10% con promedios nocturnos mayores de 120 a 70. Y se llama alta variabilidad real cuando el promedio de las diferencias absolutas entre las lecturas consecutivas de presión arterial de 24 horas para la presión sistólica es mayor de 15 milímetros de mercurio y para la presión arterial diastólica mayor de 9.5 milímetros de mercurio. O cuando ustedes tienen monitores que le leen las desviaciones estándar, cuando las desviaciones estándar están por encima de 15 y por encima de 15 para la presión arterial sistólica y para la presión arterial diastólica igual. Bueno, aquí les quiero mostrar entonces los ejemplos y las gráficas de monitorías de presión arterial de 24 horas que podemos nosotros encontrar cuando analizamos la gráfica de curvas de la monitoría de presión arterial. Este paciente que ustedes ven aquí en el panel A es un paciente con una hipertensión arterial nocturna. Fíjense ustedes en el día, en rojo se muestra la presión arterial sistólica, si bien tiene algunas cifras elevadas, se mantiene normotensos durante el día. La presión arterial diastólica que está aquí abajo se mantiene dentro del rango normal, algunas incluso están más abajo y la frecuencia cardíaca no tiene una variabilidad muy importante. Pero en cambio durante la noche, cuando empieza el periodo nocturno que es aquí, fíjense ustedes cómo hace un ascenso de la presión arterial tanto sistólica como la diastólica en la mayor parte del ciclo nocturno. Aquí empieza ya el ciclo de la mañana. Este gráfico del panel B es un paciente con una hipertensión arterial fundamentalmente sistólica. Fíjense ustedes acá, el paciente hace hipertensión arterial sistólica completamente sostenida durante la mayor parte del tiempo y la diastólica se mantiene normal. Este es un paciente con una hipertensión arterial predominantemente diastólica. Fíjense ustedes las curvas de presión arterial diastólica elevadas la mayor parte del tiempo y la sistólica puede tener unas cifras elevadas, sin embargo baja durante la noche y en los promedios la sistólica puede estar normal. Miren ustedes acá, este es un paciente con una hipertensión arterial de bata blanca y quiero detenerme aquí en este fenómeno. Cuando el paciente se le coloca al monitor y sale del consultorio, en la primera hora o dos horas se encuentra hipertenso, pero en el resto del día se encuentra normotenso y cuando va a llegar al consultorio vuelve a elevar la presión arterial. Nosotros hacemos, vemos que los promedios son normales en la lectura, pero cuando analizamos la curva y hay que ponerle mucho cuidado al análisis de la curva, mirar este pedacito y este pedacito de acá, encontramos que el paciente hace hipertensión arterial en los momentos de llegada y de salida del consultorio. Tomado el libro del doctor Aristizábal, quien es uno de los que más nos ha enseñado, miren ustedes, aquí se ejemplifica mejor una hipertensión arterial de bata blanca. Fíjense ustedes, el paciente aquí le pone en el monitor, sale del consultorio hipertenso, pero al llegar a su casa se hace normotenso. Y cuando vuelve al consultorio, acá al final de la curva, vuelve a hacerse hipertenso, hipertensión arterial de bata blanca. Este es un paciente cuya gráfica muestra una hipertensión arterial sostenida. Miren ustedes cómo el comportamiento de la sistólica, aunque desciende un poco acá, asciende un poquito al momento de despertar, sigue estando hipertenso, lo mismo para las curvas de la diastólica. Con respecto a la monitoría ambulatoria de presión arterial y en síndrome de amnia y hipomnia obstructiva del sueño, quiero traerles este algoritmo que me parece muy práctico para los pacientes que pueden tener síndrome de amnia y hipomnia obstructiva del sueño. Nosotros cuando vemos a estos pacientes y hacemos una probabilidad de pretest elevada para SAOS y nos resulta alta, encontramos la presión arterial elevada o normal alta, hacemos una monitoría de presión arterial y una polisomnografía de acuerdo con las guías. Si nos da que tiene un SAOS positivo, le hacemos el mapa si no lo tiene, pero si ya lo tiene, iniciamos tratamiento y le hacemos seguimiento con polisomnografía y monitoría de presión arterial de 24 horas. Ahora, si la probabilidad de pretest es alta, pero la presión arterial es normal, en el consultorio le hacemos una polisomnografía de acuerdo con las guías, si tiene un SAOS positivo, aquí le hacemos una monitoría de presión arterial de 24 horas y dependiendo de lo que nos resulte, le hacemos tratamiento al SAOS y tratamiento a la presión arterial. Si la probabilidad de pretest para SAOS es baja, pero tiene una presión arterial elevada o normal, le hacemos una monitoría de presión arterial de 24 horas. Si el paciente no desciende la presión arterial en la noche, le hacemos una polisomnografía de acuerdo a las guías, si da un SAOS positivo, le damos tratamiento y repetimos el mapa para seguimiento. Si la probabilidad de pretest para SAOS es baja, le hacemos una monitoría y la presión arterial es normal, simplemente le hacemos seguimiento médico. ¿Cuáles son las condiciones hipertensivas más frecuentes asociadas a alteraciones del ritmo circadiano? Si ustedes encuentran alteraciones del ritmo circadiano en la monitoría de presión arterial de 24 horas, deben pensar en hipertensión arterial secundaria, en pacientes que tienen aumento del tono simpático, aumento importante de la actividad del sistema reina de angiotensina de aldosterona, alteraciones importantes en la sensibilidad del varorreflejo, alteraciones en la capacidad de la excreción renal de sodio, y aquí es muy importante solicitar el sodio en orina de 24 horas. Todo hipertenso debe tener una medición de sodio en orina de 24 horas que se nos hace muy importante, sobre todo para saber si el paciente está restringiendo el sodio en la dieta. Ese es un paréntesis. También encontramos condiciones hipertensivas asociadas a alteraciones del ritmo circadiano, disfunción endotelial, como les decía aquí, alta ingesta de sal, hambrea del sueño, y pacientes que tienen daño sobre órgano blanco. Bueno, esta frasecita que es muy común hoy en día, quien hace siempre lo mismo no tendrá resultados diferentes. En este sentido, quiero mencionarles este trabajo hecho acá en Medellín, el grupo de SICOR en Medellín, y el doctor Darnovar Aristizábal, es un líder importante en hipertensión arterial a nivel mundial, ha escrito guías, y tiene trabajos de investigación enormes, uno de ellos es el estudio de Venecia, que es un estudio de los más grandes en hipertensión arterial y genética en el mundo. El doctor Aristizábal me regaló este trabajo un poquito antes de que lo publicaran, por eso aquí no tengo los volúmenes, no tengo el volumen de la publicación, pero aparece en esta revista Blog Pressure Monitoring, es un nuevo método no invasivo para estimar el gasto cardíaco basados en las mediciones del método oscilométrico calculado teniendo en cuenta la complágencia arterial y los datos no obtenidos de la monitoría de presión arterial de 24 horas. El objetivo era validar este método de medición del gasto cardíaco no invasivo con otros métodos de medición del gasto cardíaco y pues al final del estudio, para los que los quieran leer, que no me puedo demorar mucho en explicar cada una de estas cosas, sin embargo, se encontró en este estudio que la medición del gasto cardíaco, teniendo en cuenta la complacencia arterial con las medidas obtenidas en la monitoría de presión arterial de 24 horas y teniendo en cuenta la forma de la onda arterial, esta medición del gasto cardíaco era muy semejante a la obtenida por otros métodos como no invasivos, pero de mayor especificidad como el ecocardiograma, etc. También podemos calcular ya por mediciones validadas por métodos algorítmicos la velocidad incluso de la onda de pulso con estas fórmulas con datos obtenidas desde la monitoría de presión arterial de 24 horas. Eso ha sido especialmente importante y el grupo de SICOR ha desarrollado incluso y ha validado, pueden ustedes encontrar estas aplicaciones que para nosotros son muy útiles. Teniendo en cuenta las mediciones que encontramos nosotros de la presión arterial, nosotros podemos calcular por métodos no invasivos algorítmicos el gasto cardíaco, obviamente nunca va a ser exactamente igual a un método invasivo, pero recuerden ustedes que estos pacientes no están en cuidado intensivo y no están hospitalizados y tenemos que hacer las mediciones de manera ambulatoria, pero nosotros encontramos con estas aplicaciones, por ejemplo, medición del gasto cardíaco, medición del índice cardíaco, el volumen latido, la resistencia vascular y por las fórmulas que les mostré la velocidad de onda de pulso también se puede calcular. Esto es muy útil porque nos permite hablar un poquito más de la caracterización de fenotipos intermedios en monitoría de presión arterial. Se habla de fenotipos intermedios y tratamos de hablar de los fenotipos porque como la hipertensión arterial es poligénica, una de las cosas que sí ha hecho el grupo de SICOR es, a pesar de que se ha tratado de determinar las características genéticas de cada variedad de hipertensión arterial, es tan poligénica la hipertensión arterial que no podemos definir un trastorno genético único sino en aquellos casos de hipertensión como, por ejemplo, hipertensión arterial asociado a hiperplasia suprarrenal, etc. Pero en general en hipertensión arterial, la gran variedad genética nos hace hablar un poquito más de fenotipos. Y como ustedes saben, la definición clásica de un fenotipo es una característica, un rasgo observable, tal como la estatura, el grupo sanguíneo, una propiedad fisiológica como la presión arterial. Y es el resultado de la interacción de varios genes y factores ambientales. Es una característica observable y medible por alguna técnica o procedimiento. En el caso de la presión arterial, el fenotipo hipertensivo está basado en la medición de la presión arterial de consultorio. Es decir, que nosotros solamente podríamos tener, si fuera solo por la presión arterial de consultorio, un solo fenotipo, si es hipertenso o no es hipertenso. Pero en hipertensión arterial, la cuestión no es tan sencilla. No todos los hipertensos son iguales. Por eso, se ha avanzado en la caracterización de diversos fenotipos y nosotros encontramos que además de los fenotipos que les mencioné definidos por la monitoría de presión arterial, que se los recuerdo, que son la normotensión sostenida, hipertensión de bata blanca, hipertensión arterial enmascarada, sostenida, hipertensión arterial nocturna y de alta variabilidad, encontramos también unos fenotipos que se han caracterizado por ser fenotipos intermedios, que pueden aparecer sólitos o pueden aparecer la combinación de varios. Cinco fenotipos intermedios son los más frecuentes. Uno de ellos es el llamado volumétrico o sal sensible, que es el más frecuente en los pacientes renales. Recuerden ustedes que la sensibilidad a la sal está determinada por el aumento de la presión arterial para sostener una naturesis normal. Es decir, es aquellos pacientes a los cuales nosotros les damos una carga de sal y aumenta la presión arterial para sostener el balance de sodio en el organismo, aumentando la naturesis por el aumento de la presión arterial. Tenemos un fenotipo neurogénico también de resistencia insulínica, que es aquel que se ha llamado músculo estelético de tejido adiposo, que son aquellos pacientes pues obesos, con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, de hipidemia o diabético. Tenemos un fenotipo intermedio llamado cardiogénico o simpático, donde fundamentalmente se encuentra aumento del tono simpático y un aumento de la actividad cardíaca, que ahora se los voy a mostrar cuáles son los patrones hemodinámicos. Tenemos un paciente llamado fenotipo arteriolar o vasoconstrictivo, que usualmente es de los pacientes jóvenes, y tenemos uno que han llamado vasoso elástico o de rigidez de la pared arterial, que es usualmente el que se presenta en aquellos pacientes adultos mayores y que está determinado básicamente por un aumento de la presión de pulso. De acuerdo al análisis hemodinámico tomado de variables obtenidas en la monitoría de presión arterial y mediciones de los patrones hemodinámicos, entonces este es el comportamiento de los diferentes fenotipos intermedios. El fenotipo neurogénico cardíaco es aquel fenotipo que tiene un aumento importante de la presión de pulso con un volumen latido aumentado, con un aumento del índice cardíaco, resistencias vasculares normales con actividad simpática intrínseca aumentada, con velocidad de onda de pulso normal y el varorreflejo normalmente disminuido. El neurogénico metabólico es aquel que tiene un aumento fundamentalmente de la resistencia vascular periférica, un aumento de la actividad simpática intrínseca, pero tiene una presión de pulso normal, un volumen latido normal, un índice cardíaco normal y velocidad de onda de pulso normal. Los pacientes vasoconstrictivos son aquellos pacientes en los cuales ustedes encuentran la mayoría de las variables normales. La velocidad de onda de pulso puede estar ligeramente aumentada, pero lo fundamental en este tipo de fenotipo intermedio es encontrar una vasoconstricción importante o vasoreactividad y lo podemos determinar cuando encontramos una resistencia vascular sistémica aumentada. El volumétrico es aquel paciente que ustedes básicamente encuentran todo normal, pero fundamentalmente encuentran un volumen latido aumentado. Son pacientes cuya hipertensión arterial depende fundamentalmente de volumen. Se encuentra, aunque digamos que en falla renal avanzada, se encuentran pacientes en estados hematosos con corazón normal y con aumento del volumen circulante efectivo. Este que es muy frecuente, este de rigidez de la pared arterial, es muy frecuente. En general, ustedes lo que van a encontrar fundamentalmente en las variables hemodinámicas es un aumento de la presión de pulso muy significativa y un aumento de la velocidad de onda de pulso con relación a la edad de manera significativa. Cuando nosotros hacemos esos análisis, nos permite a nosotros establecer el mejor tratamiento para cada paciente y pertenece, no solamente dependiendo de estas variables, sino de todas las variables que se disponen, porque es el método de tiempo que no reemplaza la variación de tiempo, que no se convenga de cada seis. En este lugar, no sé si los fijos en la verdad se pueden considerar un nuevo espectacular. Muchas gracias. 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 Este es un caso clínico que también me robé allá de SICOR. Un índice cardíaco elevado, pero un índice de actividad simpática normal, tal vez por la agüentud y reducción del varorreflejo. Esta reducción de la sensibilidad del varorreflejo no la podemos medir nosotros, pero ellos sí la hacen. La medición de la sensibilidad del varorreflejo podría estar aumentada justamente por los otros parámetros hemodinámicos. Por los hallazgos hemodinámicos, ellos ordenaron un tratamiento vasodilatador, pues por esto, con los sartán y amblodipino más un poquito de hidroclorotiazida, pues acuérdense que tenía un gasto cardíaco elevado. Fíjense que hicieron un manejo de la presión arterial basado en todo lo que encontraron. Esto es lo que les estaba mostrando a ustedes. Miren la curva de presión arterial, cómo se encuentra totalmente alterada y miren los parámetros hemodinámicos. Después de un tiempo, después de tres meses de tratamiento, la paciente llega al consultorio con una presión arterial de 109.73, frecuencia cardíaca más o menos lo mismo, los promedios dijeron mejores, el panel de parámetros hemodinámicos se normalizó, la presión arterial media bajó, la resistencia vascular sistémica bajó significativamente, el índice cardíaco se redujo significativamente. Y el índice de actividad simpática permaneció normal y la sensibilidad al varorreflejo era ahora normal. ¿Por qué aumentaba la sensibilidad al varorreflejo? Pues el aumento probablemente del índice cardíaco y la resistencia vascular sistémica y los parámetros hemodinámicos como se normalizaron después de la administración de ese tratamiento. Bueno, por último, quería decirles lo que nosotros estamos haciendo con la propuesta en nuestro centro y en los hospitales que nosotros hemos trabajado. Hacemos la monitoría de presión arterial, tratamos de calcular en los pacientes a los que hay que hacerle la hemodinamia por estos algoritmos, nos ha ido bastante bien. También los cardiólogos nos ayudan con las ayudas cardiológicas que tienen ustedes a mano, pues allá en el hospital de Caldas y en todo Manizales, ecocardiograma, trastorácico, trastorácico, de estrés si lo necesitamos. Una cosa que estamos tratando de medir es el colapso de la vena cava. Hay algunos trabajos no completamente validados, pero nos puede permitir a nosotros establecer cuál es el estado de volumen del paciente. Hacemos polisomnografía cuando el paciente está indicado. Obviamente hacemos todos los perfiles endocrinológicos cuando el paciente se le está sospechando un hipertensión de origen endocrino. Medimos electrolitos y para nosotros es muy importante medir el sodio en orina 24 horas y tratamos de caracterizar el genótipo intermedio. Lo que sí estamos haciendo es tratar, y lo que sí hacemos de rigor, es tratar de acomodar la farmacodinamia del medicamento de la mejor manera para cada paciente. Nosotros vemos aquí muy frecuentemente formulaciones. No voy a entrar en controversias. Nosotros tenemos una clasística no publicada, pero tenemos una clasística importante en donde consideramos que el losartán no se debe dar una vez al día, debe darse dos veces al día. Están por publicar los hallazgos que tenemos de nuestra cohorte y estamos seguros, por lo menos en mi ejercicio particular, y eso lo dejo como una evidencia de bajo nivel, como un comentario de experto, no damos losartán una vez al día. Salvo que el paciente tenga una tasa de filtración glomerular baja, en cuyo caso el metabolismo del losartán permite que tenga más tiempo circulante en la sangre. De los árados es el que menos índice, el que más bajo índice Valle Pico tiene. Bueno, espero que nosotros consideremos que una buena planeación terapéutica trae óptimos resultados. Este es el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en donde vivimos ahora, y esto fue lo que sucedió por nefastas decisiones en aquellos paros mal recordados por todos nosotros. Esperamos que Colombia no vuelva a padecer estas situaciones. Muchas gracias a todos.